Subi, begui, payo, a ver mi derribatica Ahora nada quiere, no se trumi, no se pase pa ti pa la marca Subi, begui, payo, a ver mi derribatica Ahora está a querer, no se trumi, no se pase pa ti pa la marca Da quizá con mi mi tempi, para skib y go back Ahora el oro debo antibira, mani go deck Conta mira, con a su vibira, hate me, track Passé en pantalla, amigo, no hay un depotrap Rap no vira nada, no se timbore Omo mare, no se abirba, manettoni Ribarut, con pica pieda, se esbonte Pa, 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 boa noche Cambia flow, feedback, contra primo, taquio E gai ni tutos, muliori, primi, golio Subi, bumar, do gabo, nebo, cambia destino Topapo, balichino, bassi, bumarichino Dami, riba, scherzo, riba, chesta, kenzo Batico, si penso, enta riba, senso Edi, bien tia, espanos, rumi de encorredon Pira, cambio, vega, subi, junca, riba Subi, begui, payo, a ver mi derribatica Ahora nada quiere, no se trumi, no se pase pa ti pa la marca Subi, begui, payo, a ver mi derribatica Ahora nada quiere, no se trumi, no se pase pa ti pa la marca Rovalo, es de rovalo, es que pa mi pateando rovalo Es de miedo pa mi pateando la guita Me digo que ni me puedo batir vender mi vida Es de miedo pa mi pateando la guita Me digo que ni me puedo batir vender mi vida Salí Marugápa, soltum copietas Es que tu pai pelea la vigonditas Un biabo, fayami, me indaharimas Me indaharimas Mi braga, tú te queres, te ven, fúr Rebarot, mule, pipito, ba y stúl Mua pira, sea, pego un bon kush Na camiane, coito, bole, coi, chum Subi, vegi, passion Ave, nos, te riba, tica Ora, na, quiere, nos, te rumi Nos, te paso, pati, pala, marca Subi, vegi, passion Ave, me, te riba, tica Ora, na, quiere, nos, te rumi Nos, te paso, pati, pala, marca Purchase, retract now 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 Purchase, retract now